¡Gilin! Diez Punto Bote presenta la primera puerta del Dakar 2016 para ingresar a Bolivia, Bermejo. El municipio tarijeño está ubicado a 193 kilómetros de la capital chapaca, recorrido que realizarán los equipos de asistencia técnica de los competidores del rally más importante del mundo. El 6 de enero la frontera que conecta con Argentina estará cerrada desde las 0 horas. ¡Gilin!